Donde veré el partido entre el América vs el Louis City, que está dando mucho que decir en las redes sociales y pertenece a esta jornada número 2 de la League Cup 2023. Y ahora, donde veré este interesante encuentro, en qué canal y cuáles son los horarios correspondientes para cada país, pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas de ningún detalle. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Pues un partidazo que se disputará en el City Park para hoy 27 de julio del 2023 y que seguramente va a tener a todos los hinchas bastante entretenidos. El partido entre estos dos equipos comenzará mediante los siguientes horarios. En México y Panamá a las 8 de la noche, en Ecuador y Colombia a las 9 de la noche, en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay a las 10 de la noche y para Argentina, Uruguay y Brasil a las 11 de la noche. Inmediatamente el partido lo podrás ver mediante la transmisión de streaming a través de Apple TV y la MLS Sesión Pass, para que no te pierdas ningún minuto. Cabe destacar que las Águilas debutarán en esta competencia frente a uno de los mejores equipos presentes del fútbol estadounidense, pues el equipo de Coapa es uno de los máximos candidatos para quedarse con el título, pero los líderes de la conferencia oeste será un gran rival para los azul cremas, pues América vs. Louis City será un encuentro bastante prometedor. Sin más nada que agregar, espero que te haya servido de mucho la información, me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el encuentro, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video. Gracias.